Misericordia Misericordia Mi vida cambió Misericordia Mi vida cambió Misericordia Mi vida cambió Misericordia Mi vida cambió Misericordia Misericordia Mi vida cambió Misericordia 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 Es un gozo saludarlos nuevamente en el nombre de Jesucristo. Es que el mundo es grande y no puedo estar siempre por acá. Hay muchos lugares donde tenemos que recorrer y muchas invitaciones. Y este, acabo de venir de acá de Brasil, donde tuvimos una reunión de jóvenes, se hace anual. Y esta vez me invitaron y estuvimos desde el jueves en la noche, viernes, sábado, domingo y lunes. Y eran como 1500 jóvenes, según que venían de 50 iglesias, ¿verdad? Pero Dios está haciendo algo, Dios está orando entre su pueblo. Y esta noche no vamos a predicar, simplemente es un testimonio. Y mañana, Dios mediante, si nos da vida, estaremos nuevamente aquí. Pero el tema del campamento fue perseverante. Y efectivamente es una palabra que necesitamos meter adentro y efectivamente ser perseverantes. Porque estamos llegando a unos tiempos peligrosos en donde se salen por cualquier cosa, ¿verdad? Pero la palabra nos dice en Mateo 10 y 24, creo es por aquí, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, si decimos que somos aborrecidos de todos, quedamos solos. Entonces podríamos quizás aplicar un poco de colirio ahí y decir que la gran mayoría. Este, pero el que persevere, el que persevera y no cuando le da la gana, no cuando le conviene, no cuando no hay calor o cuando no hay frío, pero perseverar, ¿verdad? Y que vamos a perseverar en su nombre. Ahora, cuando usted lee el libro de los hechos, la gente no estaba molesta que fulano de tal sanó y por tal milagro, pero porque emplearon el nombre de Jesús. Hagan lo que hagan, pero no emplean ese nombre, no digan ese nombre. Así los mandaron ahí en el primer siglo. Y nosotros estamos acá al final y es una cosa semejante, ¿verdad? ¿Quieren meter el nombre de Jesucristo por allá lejos? No, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo no murieron en el Calvario, murió Jesucristo. Él fue el sacrificio, ¿verdad? Y por eso estamos aquí esta noche, perseverando en su nombre. Esa es la gran cosa que tenemos hoy, es perseverar. Y cuando uno está levantando sus hijos, eso no es cuando usted le da la gana, eso es todos los días, ¿verdad? Al de tres años no se le puede decir, mira, siéntate ahí al trato, vengo, no, ahí se está brincando. Entonces, perseverando es algo que nos toca a todos, ¿verdad? Y es algo muy esencial. Y perseverar en su nombre. Ahora, como les decía, hemos viajado por muchos lugares y falta mucho por delante. Pero en todas partes vemos que hay gente dedicada, hay gente que está interesada en perseverar, ¿verdad? No están ahí solamente porque el clima o porque... No, no, están ahí porque están perseverando en la palabra. Y entonces nos dio un poco de dolor ver al pastor ahí sentado y con esa cosa que tiene, pero se está levantando, ¿verdad? Y es cuestión de que coma mejor, ¿verdad? Ven, no tanto dulce, no tanta grasa. Y todo eso perjudica, pero se ve que tiene ánimo de perseverar. Y Dios me da antes, lo veremos aquí mañana en la noche. Pero solamente este saludo y decirles que les amamos. Y estaremos aquí hoy, mañana. Ya el viernes voy para Talcahuano. Y durante la semana próxima está el campamento de jóvenes acá con Mano Peralta. Y estoy ahí ayudándoles en eso. Pero quería estar con ustedes estos dos días para saludarlos, para decirles que les amamos. Y estamos en la misma, vamos hacia la resurrección. Hablamos del rapto, pero primero es la resurrección. Entonces, todo lo que usted tenga en su vida, todo que no le ayuda a llegar a la resurrección, apártelo. Lo importante es llegar a la resurrección y de ahí el rapto automáticamente. ¿Amén? Entonces, Dios les bendiga. Amén. 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 Gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor. Nos ponemos de pie entonces, mis hermanos. Estamos contentos. Estamos muy agradecidos con el Señor. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por esta tarde preciosa. Señor, usted nos ha traído a este lugar. Señor, nosotros hemos venido con gozo y gratitud en nuestro corazón. El ángel de Jehová ha venido con nosotros guardándonos de todo mal, de todo peligro. También hemos sabido que has guardado a tu siervo, Señor, de todo mal. Ya se encuentra en su casa, está recuperándose, está bien. Y estamos confiando en fe que mañana lo veremos en este lugarcito. Señor, gracias, bondadoso Padre Celestial, gracias por tu gran amor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, bondadoso Padre. Señor, ahora al retirarnos de este lugar, queremos que tú vayas con nosotros. Así creemos, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen su nombre. Y les guarda de todo peligro, de todo mal. Señor, que seamos de bendición donde nuestro pie pisare. Nos volvemos a recordar, Señor, a nuestros hermanos que andan de viaje en distintos lugares. Señor, y nuestro país quemándose, Señor, por todo lugar. Señor, queremos que los protejas a nuestros preciosos hermanos, donde quiera que estén, se mantengan orando. Y que sean un testimonio vivo, Señor. Así alumbre vuestra luz sobre los hombres. Señor, ese es nuestro deseo para los que han salido. Que sean un fiel testimonio de cristianismo. Señor, que se mantengan confiando y creyendo en ti, Señor. Como aquella dama que oró por su casa, nuestra hermana, y el fuego pasó a unos metros de ella. Destruyéndolo todo, pero su casa ahí quedó en pie. Eso es nada más tu gracia, tu misericordia, Señor. Tu bondad y tu amor manifestándose a cada instante en nuestras vidas. Gracias, Señor amado. Gracias por tu gran amor. Señor, nos retiramos de este lugar confiando en ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga. El Señor nos ayude a estar aquí el día de mañana. Las puertas se estarán abriendo antes de las siete, como siempre. Y todos vendremos tirando del Señor. Y seremos grandemente bendecidos. Gloria a Dios. Nos iremos diciendo, lléname, Señor, en mi oración. ¿Lo desea usted? Amén. Amén. Lléname, Señor, es mi oración. Dios, Señor, es mi oración. Que tu santidad se refleje en mí, y que ya no viva yo, llena hoy mi corazón. Con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, llena hoy mi corazón. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí, llena hoy mi corazón. Eres tu Señor, eres tu Señor, mi necesidad. Eres mi mayor anhelo, hoy mi corazón. Pide más de ti, quiero estar de mí muy lleno. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí, llena hoy mi corazón. Con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, llena hoy mi corazón. Es mi oración, hazme nacer de nuevo, que tu santidad se refleje en mí. Y que ya no viva yo, y que ya no viva yo, llena hoy mi corazón. Con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, llena hoy mi corazón. Con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, llena hoy mi corazón. Llena hoy mi corazón, llena hoy mi corazón. Llena hoy mi corazón, llena hoy mi corazón. Tod Mi espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, llena hoy mi corazón. Y llena hoy mi corazón, llena hoy mi corazón. Lléname de ti, Señor.